Hola a todos y todas, quiero invitarlos para mañana a partir de las cinco y media puedan participar en el conversatorio que tendremos sobre fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental organizado por la Universidad Austral de Chile. A partir de las cinco y media las plataformas de la Facultad de Derecho de la Universidad estarán disponibles para poder conectarse y poder participar. Será una conversación sobre nuestra ley de la superintendencia, el proyecto de ley hoy día en tramitación y evidentemente la relación con la ley de delito económico y medio ambiente.